Bueno, tiene esa lectura, pero la primera es poner de manifiesto que aquí hay una situación de los pensionistas y jubilados en España, algo más de 9 millones de personas que han visto resonada su capacidad de compra como consecuencia de la congelación de las pensiones del año 2011 y el año 2012 y después unas subidas ridículas del 0,25 una vez que la economía ha empezado a crecer. Por lo tanto, el primer objetivo es conseguir subir las pensiones de pensionistas y jubilados y evidentemente lo que se pone de manifiesto es que hay una mayoría parlamentaria suficiente que conecta con esta idea y que, por lo tanto, puede tener un respaldo parlamentario mayoritario. ¿Qué puedan hacerse otras lecturas? Bueno, pues es legítimo, porque las matemáticas son tozudas y dicen que había mimbres para una alternativa de cambio en nuestro país. Si finalmente se consolida la legislatura y tenemos un gobierno de continuidad, también la foto de ayer nos dice que hay posibilidades de una vida en el Parlamento mucho más activa y mucho más favorable a los intereses de la mayoría social. Bueno, pues aquella que aborde la situación de las pensiones desde el punto de vista de la mejora de los ingresos. El sistema de pensiones en España, todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que casi nadie lo dice, salvo al sindicato, que necesita incrementar sus ingresos en el orden de cuatro puntos de PIB de aquí al año 2040, que parece muy lejos, como también parecía muy lejos el año 2015 o 16, que ya estamos en el año 95 cuando empezamos a hablar de estas cosas. Esto se puede lograr de varias maneras. Y cuatro puntos de PIB, no para que incrementen las pensiones en su calidad, sino para mantener la calidad que no es mucha en muchos casos que tienen las pensiones actualmente. Es decir, se puede lograr de varias maneras. Aligerando el gasto, que es la senda que se pretende seguir desde la reforma del año 2013 particularmente y por lo tanto debilitando la calidad de las pensiones o incrementando los ingresos. Y ahí nosotros ¿qué estamos proponiendo? Pues estamos proponiendo que se separen definitivamente las fuentes de financiación y por lo tanto que se hagan aportaciones mayores desde presupuestos generales del Estado para financiar toda la parte no contributiva del sistema de seguridad social, que se revise la situación de los regímenes especiales de la seguridad social, régimen de autónomos, régimen especial agrario y otros que tienen que ir confluyendo con el régimen general de la seguridad social en contributividad y en prestaciones. El salario mínimo interprofesional es una pieza fundamental porque determina la base mínima de cotización. Un salario mínimo tan bajo como el que tenemos en España determina una base de cotización muy baja que hace que se agrave, se desfase entre ingresos y gastos que tenemos en nuestro país, superar la crisis de empleo. España necesita corregir los efectos de la devaluación salarial mejorando los salarios de los trabajadores y trabajadoras, pero también reducir sensiblemente el volumen de desempleo que tenemos en nuestro país. Y mejorar también las bases de cotización por la parte alta del sistema, destopándolas en parte y destopando a su vez la pensión máxima en nuestro país, de manera que resulta atractivo también para las rentas salariales altas seguir formando parte del sistema público de pensiones. Hay algunas otras medidas, pero fundamentalmente serían estas que llevarían a una primera fase de equilibrio entre ingresos y gastos y una segunda que permita recuperar lo que ha perdido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por la utilización abusiva que se ha hecho del mismo en estos años. Y un último elemento, la Seguridad Social no puede ser utilizada como está siendo utilizada en estos momentos para financiar las políticas de empleo a base de exenciones, de bonificaciones en cuota, de tarifas planas que no sirven para crear empleo y mucho menos para crear empleo de calidad, pero que erosionan muy seriamente las arcas de la Seguridad Social.